¡Hola! ¿Cómo le va? Seguimos de gira por el sudoeste de la provincia de Buenos Aires. Ahora estamos en el partido de Puan. Más exactamente, nos instalamos en Bordenave. Y en un campo, la aventura de Máximo Magadán, su familia, su equipo. Vamos a compartir en esta primera parte una experiencia muy interesante. Porque aquí se trabaja en ganadería, en agricultura orgánica. Nos cuentan los protagonistas cómo lo hacen y qué resultados obtienen. Música Bueno, la familia está desde el principio del siglo pasado. Yo, desde el año 57 que estoy en este campo. Bueno, nuestra empresa, una empresa familiar, es ganadera agrícola. Porque los campos en general son con aptitud más ganadera que agrícola. Se divide en dos campos. Uno de cría exclusivamente en el departamento educar en La Pampa, 120 kilómetros de aquí. Y aquí la aventura, 1.600 y pico hectáreas, que son ganaderas agrícolas. Aquí hacemos la invernada de la hacienda de La Pampa. Además, rotamos con agricultura todo un sistema orgánico, desde la ganadería hasta la agricultura, pasando por la apicultura. Yo estoy básicamente acá principalmente, en lo que es este campo acá. Y después estoy con unos campos en Bahía Blanca, que es una administración. Después un asesoramiento en Luján. Y además estoy con los Beltrán, de la cabaña El Palenque, en la parte de ventas de toros. Les ayudo un poco a los chicos también. Como decía, recibimos los terneros del campo de La Pampa. Y aquí se hace una cadena de pastoreo, donde tratamos de maximizar los resultados a través de buenos verdeos, buenas pasturas. Y digo, buenas pasturas teníamos. Últimamente, después de la sequía, prácticamente no nos han quedado pasturas. Nos han quedado apenas en algún bajo, en algún agropiro y en alguna loma, algún llorón. Y en eso estamos, en replantear el sistema productivo hacia un clima más seco. Sí, la verdad que fueron años muy críticos. Pero bueno, como diría algún habitante de acá, de este barrio, años de cultivar el espíritu. Pero bueno, yo creo que se sale adelante. El tema es buscarle soluciones a los problemas. Y realmente, yo creo que, bueno, hoy hemos, digamos que hemos perdurado. Si bien no estamos en los mismos niveles que estábamos antes, pero el hecho de seguir en carrera es importante. Ustedes desarrollan ganadería orgánica. ¿Cómo les ha ido en esta materia? Bien, bien. Realmente nos ha ido bien. Si bien por ahí los mercados se han visto cortados, lo cual nos repercute directamente. O sea, el cierre de exportaciones y demás han sido realmente problemáticos para esto. Y bueno, hemos seguido en el mercado interno. Hoy día, bueno, ya con unos precios totalmente distintos, con otra rentabilidad. Pero en su momento era, digamos, mantener algo que no sabíamos cómo iba a terminar. Bueno, dentro de la producción orgánica hay dos mercados para los cuales vendemos. Uno es Inglaterra a través de Copampa y otro es a Suiza a través de Ojo de Agua. Son dos firmas que exportan orgánico hacia esos países con mucho éxito. En la peor crisis, en los peores momentos de 2009, algunos rollos de flor amarilla que hicimos a instancias de Aníbal Fernández Meyer, tuvimos excelentes resultados. O sea que al no tener ninguna fibra con esa flor amarilla que todos descartamos, llegamos a, con algún cereal, llegamos a engordar hasta casi el kilo diario con animales encerrados. Ante un clima malo, todavía con poca predecibilidad, realmente uno era apostar a algo que estaba haciendo porque lo venía haciendo. Decía, esto tiene que venir un cambio y bueno, gracias a Dios que vino. Pampa Orgánica, un movimiento, una inquietud, una organización que trabaja de consumo para que muchos productores aúnen esfuerzos. Sí, correcto. Es un sistema, digamos, de unión de productores. Somos 12 productores, diseminados por todo el país, orgánicos, convencidos de lo orgánico, con algunas crisis, por supuesto, porque a veces los mercados, a veces los lugares donde están otros campos, porque estamos diseminados por toda la república, desde el norte de Córdoba hasta Tres Arroyos. Y desde La Pampa hasta Luján, estamos desparramados los de esos 12 campos, lo que le da, digamos, una diversidad extraordinaria. Y bueno, somos todos productores, convencidos del sistema, bajo el paraguas de Inta y de Mapo, funciona este grupo que, bueno, ya tiene 6 años de funcionamiento. Gracias.